Una situación buena o mala, que no haya decidido al día de mi vida de hoy, que en todo, por muchísimas distintas etapas y situaciones. Lo único que te puedo decir es que al día de hoy, en 28 años, donde sí tienes que identificar si es un ciclo o si realmente se terminó. Cuando las cosas son con amor verdadero, cuando es genuino, el tiempo lo acomoda todo. Atrás quedó ese escandaloso episodio cuando Maite Perroni fue señalada de haber sido la tercera en discordia y terminar con el matrimonio de Andrés Tobar y Claudia Martín. Una publicación hizo fuertes señalamientos acerca de su vida personal por haber iniciado una relación con Andrés, asegurando que ella se había metido en su matrimonio. Y al no haberlo hecho de esa manera, se dieron todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación. Esta situación provocó un enorme sentir de la ex-RBD, que por supuesto no se iba a quedar de brazos cruzados. Rápidamente inició una querella legal en contra de esos medios de comunicación. Hasta la fecha, ese contratiempo legal aún continúa. Al mismo tiempo tenía uno que armarse de la verdad y de la historia que realmente se estaba viviendo. Como pocas veces, Maite no solo nos dio detalles de su noviazgo con Tobar, sino que también habló de los comentarios, que por esos días la prensa estuvo difundiendo. Maite comenzó la entrevista diciendo, Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada. Y en esta ocasión, eso fue lo que sucedió. Yo nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Y disfrutarla en esa autenticidad, porque no había nada que esconder. Maite confirmó que la querella legal en contra de esa publicación sigue en pie. Ella está dispuesta a abogar de quienes han cruzado una importante barrera, metiéndose con su vida personal y romántica. Nos han hecho adelantar muchos festejos ustedes con sus notas, pero ya les iremos contando. Maite Perroni no detiene su marcha, con el paso de los días, tanto ella como Andrés Tobar están seguros de permanecer unidos, por un sentimiento que poco a poco se va fortaleciendo más y más. Cada que pueden, ellos nos presumen su gran amor, sobre todo en sus respectivas redes sociales. La estrella de series televisivas como Oscuro Deseo y El Juego de las Llaves dio a conocer lo siguiente también. Por eso es que creo que nosotros podemos compartirnos libremente y con una sonrisa, disfrutando de la relación que tenemos y con mucho amor. Como era de esperarse, los reporteros ahí presentes le preguntaron a Maite si ella ya quiere llegar al altar con Andrés, respondiendo con toda discreción. Ella mencionó que durante todos estos años siempre le han echado tantos rumores y señalamientos como de que ella está embarazada, de que ya se casó, de que ya se divorció. Cosas que de plano no son ciertas. En pocas palabras, Maite comentó que conforme se vayan dando las cosas, ella las dará a conocer. Para finalizar, a Maite le preguntaron su opinión acerca de aquellas mujeres que deciden congelar sus óvulos para convertirse en mamás más adelante. Dando su opinión, Maite contestó. Creo que eso es una gran alternativa, mucho más para las mujeres que quieren prevenir, que quieren tomar una decisión más adelante. Por lo pronto, yo no estoy en ese momento considerándolo. La vida y los tiempos se acomodarán y ya será cuando tenga que ser. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.